El alumnado de tercero de la ESO del Colegio de la Milagrosa del Audio repartió el pasado viernes de manera totalmente gratuita pan 100% de centeno elaborado paso a paso por ellos y ellas. Lo hicieron entre las ocho y media y las nueve y media de la mañana en la entrada principal del centro educativo. Sin embargo, yo no les quiero contar más porque quiero dar paso a estos jóvenes y a estas jóvenes a que nos cuenten un poquito más qué experiencia fue la que vivieron, qué tal lo pasaron. En primer lugar recibimos a Valentina. Valentina, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo surgió para empezar esta iniciativa? Pues la primera idea la ha tenido el profesor Asier y Ainara. Nos propuso la idea de elaborar un pan 100% de centeno para aprender un poco más de los nutrientes y las etiquetas y esto, todo lo que tiene. Porque es un pan que, si no me equivoco, es muy sano, ¿no? Yo he de reconocer que me da mucha envidia porque yo me quedé con las ganas de probarlo, ¿eh? Está muy bueno, ¿eh? ¿Cuántos panes hicisteis? Hicimos 11 panes y salieron casi 200 porciones. Joder, hicisteis bastante, ¿eh? Sí. Yo que apenas me desenvuelvo en la cocina a hacer pan, yo creo que sería para mí una tarea bastante complicada. Algo duro. ¿Y qué os dijeron? ¿Que estaba bueno? Sí, estaba, pues, la gente dijo que estaba muy bueno. Porque además creo que esto también os ha servido para fomentar un poco el trabajo en equipo, ¿no? Para que os apoyéis los unos en los otros. Sí, hubo mucho trabajo en equipo, todos nos apoyamos y, pues, fue muy divertido, la verdad. ¿Y qué habéis aprendido de todo esto? Pues que es importante el trabajo en equipo, que todo se logra con ayuda, pues, fue una experiencia demasiado buena. O sea, que con ganas de repetirla, supongo. Sí. ¿Y tenéis pensado alguna cosilla que queréis hacer aparte de este pan? Sí, tenemos pensado hacer un proyecto que es de jabones, elaborar jabones. O sea, que vamos a poder, aparte de probar vuestro pan, también luego lavarnos las manos o... Sí. Oye, pues mira, estáis aprendiendo muchísimo, yo creo, ¿eh? Pues la verdad es que sí, tiene sus cosas y, pues, no sabía que llevaba, que llevara tanto trabajo y tanta cosa el hacer un pan. ¿Cuáles son los procesos que hay que seguir para, para elaborar un pan? Eh, los procesos, bueno, primero que todo hay que elaborar la masa madre, que lleva alrededor de seis días o siete. Ya cuando tenemos la masa madre, ya solo es agregarle lo que es la levadura, más harina, más agua, le agregamos un poco más de miel, se dejó reposar y luego al horno. O sea, que habéis estado varios días elaborándolo, ¿no? Sí, casi tres semanas. Alguno igual hasta se repitió, hasta repitió, se quedó con las ganas de repetir, yo creo, ¿eh? Sí. Pues muchísimas gracias y muchísima suerte con la elaboración del jabón, que espero que sea más sencillo, ¿no? Porque yo creo que con el pan, la verdad es que os habéis producido bastante, que os ha salido bastante bien. Gracias. Recibimos también a Samira, del Colegio de la Milagrosa, que nos va a contar un poco con qué experiencia se queda ella de esta elaboración del pan. Samira, bienvenida. Hola. En tu caso, ¿qué experiencia te llevas? ¿Estás contenta con la elaboración? Sí, muy contenta, la verdad. Hemos trabajado mucho con Ainara y con Asier, diferentes aspectos de diferentes asignaturas para poder elaborarlo. Y supongo que habréis aprendido mucho, ¿no? Porque habéis aprendido también la historia, el origen, o sea que tenéis muchos conocimientos ahora sobre el pan de Centeno, supongo. Sí. Y también cómo se vende los sectores económicos y esto. Porque supongo que en esta elaboración, para luego la venta, la recolecta, participan muchos sectores, ¿no? Económicos en esta elaboración. Sí. Y vosotras casi os habéis ocupado de todos. Pues sí. Básicamente creo que habéis sido, al hacer la masa madre, la elaboración, al hacer luego el reparto, habéis copado todos los sectores económicos, el primero, el segundo, el tercero. ¿Cómo os sentís con eso? Pues muy contentos de poder elaborar un pan y luego poder regalarlo y hacer feliz a la gente con ello. Pues supongo que habéis hecho muy feliz a mucha gente, ¿no? Que lo ha podido probar. Sí. Yo ya os digo que me he quedado con las ganas, así que un poco de envidia de esa gente ya tengo, ¿eh? A la próxima vienes y coges más pan tú. También me han dicho que vais a elaborar jabón. Sí, es otro proyecto que están preparando para el tercer trimestre. Pero con el jabón yo creo que después de lo que habéis hecho hasta ahora os va a salir rodado, ¿eh? Eso espero. ¿Y el trabajo en equipo qué tal? ¿Se lleva bien? ¿Se afianzan lazos? Sí, hemos colaborado todos juntos para poder hacer las etiquetas, la masa, las instrucciones y todo. Porque ¿cómo se hace una etiqueta? A mí me gustaría mucho saber eso. Pues nosotros hicimos un PowerPoint y pegamos lo que viene siendo de qué estaba hecho, los ingredientes y el título. Y luego con un folio que tiene adhesivo debajo, lo fotocopiamos ahí y fue como hicimos las etiquetas. ¿Y qué conocimientos son los que más te han llenado? ¿Los que has obtenido en lengua, en geografía, en biología, en química? Pues básicamente todos, porque todos los conocimientos ayudan para poder seguir haciendo cosas así. Por último recibimos a Aymar para que nos cuente él también un poco qué experiencia se lleva de todo esto y con qué se queda. Buenos días, Aymar. Buenos días. Bueno, ¿qué tal ha ido el trabajo en equipo? Ya me han contado que os lo habéis pasado muy bien, que os habéis podido ayudar un poco, volcar los unos en los otros. Así que yo creo que ha ido bien, ¿no? Sí, bastante bien. En plan, nos hemos ayudado unos a otros y yo lo he visto bien. Me ha gustado a mí. ¿Y con qué te quedas de todo esto? Pues más que nada el compañerismo de ayudarnos unos a otros. Me ha gustado bastante. Ya decíamos que habéis podido aprender en geografía, lengua, química... Habéis aprendido de todo sobre el pan de centeno. Sí, hemos aprendido en plan, pues hemos hecho en lengua, por ejemplo, un texto expositivo y en geo habíamos dado un plan. Ya hicimos anteriormente una visita de yodio para los sectores primarios, secundarios y así. Y hemos aprendido más o menos un poco de todo, así por encima. Bueno, se tituló el proyecto Men Sana, Incorpore Sano. ¿Consideráis que después de haber hecho este pan de centeno tenéis la mente más sana y el cuerpo también más sano? Mente sana no sé, pero cuerpo sano sí, seguro. Hombre, con el pan de centeno, sano, sano tiene que ser, ¿eh? Sí, es que sí. Bueno, me han explicado un poquito cómo surgió la iniciativa. No sé si tenéis ganas de repetir en la elaboración de este pan, si os habéis quedado con ganas de más. Yo creo, creo que me han dicho que ya repartisteis rápidamente este pan, así que más de uno sí que se habrá quedado con ganas de comer más, ¿eh? Pues sí, ganas siempre hay de trabajar, la verdad. No nos podemos quedar de brazos cruzados, siempre hay que hacer algo. ¿Cuándo vais a empezar a elaborar ese jabón? Pues teníamos pensado a finales de curso, pero no sabemos si va a adelantar o se va a dejar ahí. ¿Y vamos a poder tener diferentes aromas en esos jabones o va a ser jabón más tradicional? Sí, principalmente sí va a haber diferentes aromas. ¿Cuáles? Pues no sé, pero sí teníamos pensado. O sea, que va a ser algo que nos va a pillar un poco por sorpresa, ¿no? Que todavía no podemos desvelar nada, así que habrá que esperar para ver a qué huelen esos jabones. Sí, la verdad es que sí. Yo ya os veo con muchas ganas de seguir haciendo este tipo de actividades. Os veo muy contentos, así que yo os dejo con esa alegría que celebréis un poco también que esa elaboración del pan 100% decente no ha ido bien. Que os lo merecéis porque el trabajazo que os habéis pegado lo merece. Así que enhorabuena por esta elaboración y a seguir con este tipo de iniciativas que a vosotros os gustan, pero ya veis que a la gente también le gustan. Vale, gracias. Y muchísima suerte. Ya ven que en el Colegio de la Milagrosa siempre tienen actividades, iniciativas y que no se las pueden perder porque con este pan de centeno ya ven que mucha gente lo ha disfrutado y ya veremos qué tal van esos jabones que van a elaborar en principio para final de curso que yo creo que merece mucho la pena probarlos porque todo lo que hacen lo hacen estupendamente y con muchísima ilusión. Gracias. 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 Gracias.